Una vez en cada generación aparece una película que nos hace creer en los milagros. Tú has sido dado un regalo. No tenemos que elegir a quién amamos o quién nos ama. Todo lo bueno en mi vida ha sido debido a tu amor. ¿Has dicho a alguien? Yo solo lloraría en las llaves de este tipo de conexión profunda a todo.